Estamos saliendo del hotel, nos vamos a Jenny Pabú ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido Mauro en Destino Estamos en Río Grande del Norte, en Brasil, en la ciudad de Natal Y nos vamos para el parque de las dunas más importante que tiene esta región Dicen que es hermosísimo Tienes dos opciones, la larga y la corta de excursión Elegimos la corta y ahora te vas a enterar cómo es esta travesía a Jenny Pabú Dicen que es hermosa Bueno, vamos a compartirla juntos Bienvenidos, yo soy Mauro y esto es Mauro en Destino Para ir a Jenny Pabú tenés dos opciones La corta y la larga, pero siempre vas en el buggy No le arrancó, ¿te parece que le arrancó el buggy? El buggy, hasta le arrancó Y se fue La opción larga es una opción que en realidad es larga porque te pasan a buscar tipo 9 de la mañana Y tenés casi todo el día de excursión Sale un poco más cara Creo que era más o menos alrededor de 100 reales por persona Y te llevan al Parque Nacional, Cruzada, es muy lindo Donde la busques la vas a encontrar Nosotros agarramos la opción corta Por una cuestión de que no queríamos mucho tiempo en excursión Ayer la habíamos hecho una, tenemos pocos días Y la verdad que yo llevo mucho tiempo y queríamos disfrutar un poco Así que optamos por la opción corta Ahora nos vas a buscar Esta arranca a 3 y media de la tarde Y vamos a ver el atardecer en las dunas Chao Bueno, Odino ¿Dónde vamos? ¿Cómo es el nombre? Mauro Mauro, es 180 reales, ok? Si Chegar en el posto Yo pego de ti Perfecto Vamos a Ginipabú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!